No he ido ninguno de Barcelona y me gustaría visitarlo, porque es la ciudad donde entrena y juega mi equipo favorito. Me llamo Javier, me gusta mucho el fútbol, juego en el Diego Portiano y juego de delantera. Él desde pequeñito ha visto los partidos con su padre y bueno, pues de ahí le viene. Es un espectáculo ver a esa gente jugar. Hay otros que venden muchos goles, pero no son lo mismo. Porque yo le dije que podría elegir entre otros equipos. Yo no soy muy dada a participar en concursos, pero como solo había que hacer un comentario y un deseo, pues pedí ese deseo. Un viaje a Barcelona y que mi hijo pudiera ver un partido de su equipo. Cuando me dijeron que era la ganadora, no me lo creía. Yo creo que Javier no sospecha nada de lo del partido, pero está ya emocionado por ir. Nunca he estado en Barcelona, mi primera vez. Me lo imagino una ciudad bastante grande y sobre todo el centro con mucho ambiente. Por lo que me han contado es un estadio bastante grande, que habría bastante gente. Pues unos cuantos puertos llanos, la verdad. Javier, espero que te guste. A ver, ¿qué es eso? Deseo cumplir. ¿Qué deseos dices? ¡Pues un tanto! Si mi madre se queja de los gritos cuando celebró un gol en casa, pues en el estadio no me lo quería ni imaginar.